Con motivo de celebrar el 25 de enero las bodas de oro de Fundación del Mercado de Abastos y Gastronómico de la Urbanización de Tío, el alcalde de la Municipalidad de Huanchajul y Cusman del Castillo, entregará 400 títulos de propiedad a los comerciantes empadronados del referido Centro de Abastos. Primero fue la construcción integral del Mercado de Abastos de Tío. Pusimos todo el empeño para entregar a nuestro distrito de Ircúzco un local que garantice el expendio de alimentos con higiene y calidad. Por esta razón, los comerciantes del Mercado de Tío vienen programando para celebrar los 50 años de Fundación Un Animado Pasacalle, que se iniciará en el referido Centro de Abastos, para luego dirigirse a la Plaza Tupajamaru, luego donde el alcalde de la Comuna Huanchina cumplirá con la entrega de los 400 títulos de propiedad. Gracias al señor Willy Cusman, estamos en este mercado, en este tan lindo mercado, y le agradecemos demasiado al señor Willy Cusman. Muchas gracias, señor Willycito, por habernos dado este mercado tan lindo, tan precioso. Ahora ya no pisamos barro, ya no subimos de estas cosas, señor Willy. Gracias, señor Willycito, por todo lo que ha hecho usted por nosotros, por estas humildes trabajadoras del Mercado de Tío. En esta animada reunión pública, participarán delegaciones de los diferentes Centros de Abastos del Cusco, quienes son invitados por la Asociación de Trabajadores del Mercado de Tío, para participar de la ceremonia de entrega de títulos de propiedad. A través de los tiempos, hemos tocado puertas a las diferentes autoridades que han pasado. Ninguno pues ha interesado en construir, hasta que llegó un señor llamado Willy Cusman del Castillo, el alcalde de ese momento, de 2003, donde él pues, desde el principio, se ha interesado en construir un mercado nuevo, de acuerdo al avance del distrito de bancha. La actividad se cumplirá en un ambiente de fiesta, que preparan los trabajadores del Mercado de Tío. En este mercado, ¿cuántos problemas hemos tenido? Ahora tenemos el mejor mercado del Cusco. Autoridad de DIL del distrito, precisó que cumplirá el sueño anhelado de los trabajadores del Mercado de Tío, para que formalicen sus negocios. Ahora cumpliré el sueño anhelado de los trabajadores del Mercado de Tío, para que formalicen sus negocios en los diferentes rubros que conducen, con cuyo documento personal puedan incluso acceder a préstamos de entidades financieras, para convertirse en prósperos empresarios. Los trabajadores del mencionado Centro de Abastos y Gastronómico, precisaron que la historia del Mercado de Tío se inició hace 50 años. Acá tenemos un mercado modelo, gracias a la gestión del señor alcalde, y también agradecer que en esta ocasión, en su 50 aniversario, van a entregar finalmente los títulos anhelados por la segunda etapa. Por lo que expresan felicitación a la Autoridad de DIL por cumplir, primero, con la construcción del nuevo Centro de Abastos, y ahora, con la entrega de los títulos de propiedad. Entregaré los títulos de propiedad inscritos en registros públicos, tal como se realizó anteriormente con la adjudicación de 200 títulos, otorgados a un primer grupo de comerciantes del Mercado de Tío. El 25 de enero, nosotros, las trabajadoras de acá, del Mercado de Tío, cumplimos 50 años, en la cual el señor Willy Guzmán nos va a entregar nuestros títulos a todos los propietarios de este Mercadito de Tío. Qué lindo, señor Willy, que usted nos entregue nuestros títulos, nuestros títulos, señor Willy, el día 25. Le quedamos muy agradecidos por todo, señor Velicito, siempre recordando todo lo bueno que usted ha sido con nosotros. ¿Sabías? El 25 de enero nos entrega nuestros títulos de propiedad. ¿Nuestros títulos de propiedad? El alcalde Willy nos ha inscrito en registros públicos. ¡Nuestro alcalde Willy sí cumple! ¡Ven a nuestra fiesta! ¡Este 25 de enero esperamos en el Mercado de Tío! ¡Compromiso cumplido por el alcalde Willy Cusmar del Castillo!